Los inmigrantes nos hacemos esta pregunta. ¿Será verdad que si presento una declaración de impuestos, me van a devolver dinero? En este video le voy a explicar cómo funciona el sistema tributario en Estados Unidos. Así que, quédese hasta el final para que todas esas dudas se aclaren de una vez por todas. El sistema tributario, los impuestos, los taxes, en Estados Unidos es una estructura compleja. Pero en su núcleo opera según un principio general de tributación progresiva. Esto significa que las personas y las empresas con ingresos más altos pagan un porcentaje más alto de sus ingresos. En sus impuestos. Aquí están los elementos clave. Vamos a hablar del ingreso imponible. La tributación comienza con un ingreso imponible, que es la cantidad de ingresos que gana y que está sujeta a impuestos. Incluye salarios, sueldos, ingresos comerciales, intereses, dividendos y todo lo que sean ingresos. Existen las tasas de impuestos. Son los porcentajes a los que se graba su ingreso imponible. En Estados Unidos tiene un sistema escalonado con diferentes rangos de impuestos. A medida que sus ingresos aumentan, usted pasa a rangos de impuestos más altos. Y una parte de sus ingresos se graba a una tasa más alta. Deducciones fiscales. Las deducciones fiscales son elementos que pueden reducir su ingreso imponible. Deducciones comunes incluyen intereses hipotecarios, intereses de préstamos estudiantiles, las contribuciones a cuentas de jubilación. El objetivo es reducir su ingreso imponible, lo que a su vez reduce la responsabilidad fiscal. También existen los créditos. Los créditos fiscales son reducciones directas en la cantidad de impuestos que debe. Pueden ser más valiosos que las deducciones porque se reduce directamente hacia su responsabilidad fiscal. Los ejemplos aquí incluyen el crédito tributario por hijos, el EITC, que es el ingreso por el trabajo. Impuestos para las empresas e inversionistas. Estos funcionan de manera diferente para las empresas y los inversionistas que para las personas. Las personas como las corporaciones están sujetas a impuestos sobre los ingresos corporativos y las tasas impositivas. Estas pueden variar. Los inversionistas pueden estar sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital por las ganancias que obtienen de inversiones como acciones o bienes raíces. Es importante comprender las reglas fiscales especiales que aplican a cada una de estas situaciones. La presentación de una declaración de impuestos en los Estados Unidos. Las personas y las empresas debemos presentar declaraciones de impuestos anualmente. Para los individuos debemos hacerlo antes del 15 de abril de cada año. Usted debe presentar sus impuestos, las deducciones y créditos en los formularios apropiados. El formulario 1040 para personas. La presentación precisa y oportuna es esencial para evitar multas, penalidades e intereses. La creación de una planificación tributaria para minimizar legalmente su responsabilidad fiscal. Esto implica comprender su situación financiera, identificar deducciones y créditos de los que puede aprovechar y tomar decisiones financieras estratégicas. Muchas personas y empresas buscan la ayuda de profesionales fiscales como los contadores, los CPA, los Enrolled Agents, asesores fiscales, para crear planes fiscales efectivos. En resumen, los impuestos son una forma en que el gobierno financia los servicios y funciones públicas. El sistema tributario de Estados Unidos se basa en el principio de la tributación progresiva, con diferentes tasas y reglas para las personas, las empresas y los inversionistas. Comprender cómo funcionan los impuestos, gestionar las deducciones y créditos y tener un plan fiscal en su lugar puede ayudar a las personas y empresas a navegar de manera más efectiva en este sistema tributario. Este sistema tributario en Estados Unidos está diseñado para asegurar que todos paguen su parte justa de impuestos en función a sus ingresos. Utiliza una estructura de tasas impositivas progresivas, donde los contribuyentes con mayores ingresos pagan tasas impositivas más altas. Además, el cálculo de los impuestos depende del ingreso imponible, que éste se determina después de aplicar la deducción estándar. En esta explicación, desglosaré cómo funciona el sistema tributario en Estados Unidos. Para eso vamos a entender las tasas impositivas progresivas. Los Estados Unidos emplea un sistema tributario progresivo, lo que significa que las tasas impositivas aumentan en la medida que los niveles de ingresos suben. Este enfoque tiene como objetivo hacer que el sistema sea más justo y ofrecer ventajas fiscales a personas con menos ingresos. Las tasas impositivas que se organizan en tramos en 2023 son varias y van desde el 10% hasta el 37% respectivamente, de acuerdo a su nivel de ingreso. Cuando está en el tax bracket del 10% solamente pagará eso. Cuando se aumenta, pagará el 10% de este bracket más el 12% del siguiente y así sucesivamente. El cálculo de los impuestos que una persona debe pagar se determina según su ingreso imponible, no su ingreso total. El ingreso imponible es todo lo que queda después de aplicar las deducciones. Todos los contribuyentes tienen derecho a una deducción estándar que varía según su estado civil de presentación, soltero, casado, cabeza de familia o viudo. Cada año la deducción estándar aumenta. Comprender el sistema tributario en Estados Unidos implica comprender el concepto de tasas impositivas progresivas y la importancia del ingreso imponible, que se calcula después de aplicar la deducción estándar basada en el estado civil de presentación. Este sistema tiene como objetivo lograr una distribución justa de las cargas fiscales en diferentes niveles de ingresos, lo que haría que tu ingreso sea justo y los impuestos sean los que se debe pagar. Ese es el monto sobre el cual pagarías impuestos, pero existen muchas otras deducciones fiscales que pueden ayudarte a reducir el ingreso neto a impuestos aparte de la deducción estándar. De todos modos, para simplificar cómo calculas tus impuestos, tomarías tu ingreso total y le restarías todas las deducciones calificadas para obtener tu ingreso sujeto a impuestos. Luego obtendrías un impuesto tentativo adeudado, porque antes de llegar al impuesto final también debes tener en cuenta lo que se llaman créditos fiscales. Por eso necesitamos hablar sobre el siguiente tema y tener en cuenta la diferencia entre deducciones y créditos fiscales. Básicamente te demostraré cómo se aplican las deducciones fiscales contra tus ingresos. Por lo tanto, te ayudan a calcular tu ingreso sujeto a impuestos y después ayudan a reducir tu ingreso que está sujeto también a impuestos. Por ejemplo, si alguien tenía 100 mil dólares de ingresos y 25 mil dólares de deducciones, esto calcularía el ingreso sujeto a impuestos de 75 mil y se podría tener una responsabilidad fiscal después de todo eso de 10 mil dólares. Bueno, si tuvieran un crédito fiscal, digamos, 3 mil dólares de crédito fiscal que va a pagar la deuda, entonces mi obligación en lugar de ser 10 mil sería de 7 mil. Los créditos ayudan a pagar las deudas que debemos a la IRS. La mayoría de las personas tienden a preferir los créditos fiscales más que las deducciones porque proporcionan un beneficio más fuerte. Pero por lo general, siempre diría que no deberías esforzarte por perseguir tantas deducciones o créditos fiscales como puedas, sino que debes ser consciente de lo que está disponible y útil para tu situación en particular. Hablamos de cientos de deducciones y créditos fiscales diferentes todo el tiempo. Así que debe asegurarte que en nuestro canal hablamos de lo que realmente se debe utilizar para mantener todo en orden. Como mencioné anteriormente, los impuestos son una forma de pagar por los servicios gubernamentales, tanto interno como externos. Pero parece que los ciudadanos simplemente pagando impuestos y los gobiernos proporcionando servicios no son suficientes para construir y mantener una economía próspera. Las diversas deducciones y créditos fiscales que reciben los emprendedores e inversores también pueden aprovechar diferentes tipos de ingresos para fines fiscales. En términos fiscales existen dos tipos de ingresos. Ingresos de vengados o ingresos no de vengados. Los ingresos de vengados son el dinero que recibes por tu trabajo cuando trabajas y te pagan los salarios, las propinas, los ingresos netos por cuenta propia, entre otros. Por otro lado, los ingresos no de vengados son el dinero que recibes sin trabajar, como ingresos por intereses, dividendos, acciones de inmobiliarios, ingresos, pensiones, rentas, jubilación, beneficios del seguro social. Por lo general, se pagan más impuestos sobre los ingresos de vengados, especialmente los ingresos de las formas W-2, ya que están sujetos al impuesto sobre la nómina que incluye el Medicare y el Seguro Social. Por lo general, tu empleador cubrirá la mitad de estos impuestos. Sin embargo, si eres empleado por cuenta propia, deberás pagar completo. También llamados los impuestos sobre el trabajo por cuenta propia. Es por esto que los ingresos no de vengados suelen ser la mejor opción para fines fiscales, ya que no están sujetos al impuesto al empleo por cuenta propia. A veces, ni siquiera impuestos sobre ingresos, como es ciertos tipos de ingresos no de vengados, como la venta de activos, los dividendos calificados, que se graban en una tasa de impuestos sobre las ganancias de capital, que estos son el 0, el 15 o el 20%. Entonces, si no trabajo y solo tengo ingresos pasivos, ¿tengo que pagar impuestos? ¿Menos impuestos? Exactamente eso es lo correcto. Si necesitas mucho trabajo activo e ingresos de vengados para llegar a un punto en tu vida en que puedas hacer inversiones que se conviertan en ingresos no de vengados, pero si deseas lograr la libertad financiera, el objetivo final es pasar de empleado a inversor, lo más rápido posible, y esto es lo que se considera el sueño americano. Bien, pasemos al punto y hablemos brevemente sobre cómo presentar la declaración de impuestos. Si eres empleado de otra persona, como individuo, deberías recibir formularios fiscales de tu empleador para informar tus ingresos. Esto vendrá en la forma W2 o en la forma 1099 NEC. Además, si realizaste inversiones, deberás recibir formularios fiscales que informen tanto tus ingresos como tus deducciones fiscales. Una vez que tengas todos los formularios fiscales, simplemente debes responder algunas preguntas en tu declaración de impuestos, lo que podría revelar algunas otras deducciones o créditos fiscales para los que podrías calificar. Después de ingresar toda tu información correctamente, como mencionamos anteriormente, deberías conocer la cantidad total de impuestos que has pagado y si actualmente debes más impuestos o te deben un reembolso si pagaste de más. Si tienes un negocio como una LLC, es posible que también necesites completar algunos anexos adicionales o presentar una declaración de impuestos totalmente separada. En este canal encontrarás videos como presentar tus impuestos como un individuo o como un propietario de una LLC. Revisa los videos que te hablo de las LLC y de corporaciones que te ayudarán a entender el sistema. Algunas personas no están satisfechas con su reembolso de impuestos o su obligación tributaria después de presentar la declaración de impuestos. Pero la planificación fiscal efectiva implica determinar proactivamente cómo reducir tu carga fiscal legalmente, aprovechando al máximo todas las deducciones y créditos fiscales que están disponibles para ti. Optimiza tus impuestos para obtener el resultado deseado, que podría ser algo tan simple como reducir tu responsabilidad fiscal total o reinvertir de manera agresiva en un negocio. Planificar y ahorrar para la jubilación o simplemente crear más fuentes de ingresos pasivos. Lo que puedes hacer es desplazar tus ingresos grabables para alcanzar uno de esos objetivos. Aquí están los pasos que me gusta seguir. Paso número uno, comprende tu categoría fiscal. Esto es importante porque si no ganas mucho dinero y no pagas muchos impuestos, probablemente no necesitas un plan fiscal. Sin embargo, si lo haces, es importante que comprendas dónde te encuentras y cómo el cambio de categoría fiscal puede ayudarte a ahorrar en impuestos. El paso número dos, comprender las deducciones y los créditos fiscales. Este paso se basa simplemente en el conocimiento, saber qué incentivo fiscal está disponible para ti y cuáles te ayudan a alcanzar tus objetivos generales. Paso número tres, comprende tu impuesto total. Porque puedes llegar a un punto de rendimientos decrecientes en el que hayas eliminado toda tu responsabilidad fiscal y ahora te encuentres en una situación en la que estés haciendo más de lo necesario. Paso número cuatro, elige tu estrategia fiscal o estrategias fiscales. Hay muchas cosas que puedes hacer para optimizar tu situación fiscal, como maximizar las deducciones, realizar una optimización de la entidad legal, planificar la jubilación, estrategias de seguros, lagunas legales, estrategias específicas de nicho, cómo invertir en bienes raíces o petróleo y otras estrategias avanzadas de planificación fiscal. Pero no necesitas hacer todas estas estrategias, especialmente si no tienes muchos ingresos grabables. A veces todo lo que realmente necesitas es un enfoque sólido. Y finalmente el paso número cinco, el paso más importante. Debes implementar tu plan. Después de haber seleccionado las estrategias fiscales que mejor se ajustan a tus objetivos, debes poner tu plan en acción. Como dicen, un objetivo sin un plan es solo un sueño. Esto significa que es posible que debas configurar diferentes cuentas, como la cuenta de jubilación o una cuenta de ahorro de salud. También es posible que necesites comenzar a realizar inversiones, como invertir en bienes raíces, gas o petróleo, o incluso presupuestar los gastos comerciales para cada año. Espero que todo esto te dé un buen resumen de cómo crear un plan estratégico fiscal y que haya aclarado los impuestos para usted que es un principiante. Tengo un pequeño secreto, porque si has llegado hasta aquí, es que el video te ha interesado, has entendido todo. Felicidades. Ya no eres un principiante en impuestos y es posible que estés en camino de convertirte en un experto. Si te llama la atención ingresar a esta profesión, solo debe decirse que debe ser constante. Emprender en la preparación de impuestos te dará una vida mejor en este país. Eso sí, debo decirte que solamente si eres constante, estudioso y honesto, llegarás lejos. Anota en tu calendario este día como el inicio de una nueva vida en Estados Unidos. La puerta que se ha abierto, la puerta de la economía, la mejora que esperabas. El día que tu vida ha cambiado, que encontraste una mejor profesión en este mundo. Suscríbete a este canal para aprender cada día más de impuestos en los Estados Unidos. ¡Gracias!